Están en las mejores manos, papi, DJ, el maniaco, el más duro, Guadalajara y de México entero, cuñeta, Cari, ya eres baby. Si me andas sola, no vía sola, pero al final me buscas a mí, sin demora, es para el final, en la noche. Sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby, despacio. Duro, duro, sexo seguro, sin compromiso piensas en mí, cuando te lo hago así, baby, despacio. Duro, duro, sexo seguro. Al final le gusta vacilar y janguea tu entilla, su cuerpo pide dembow y bajo y batería. Ella dice que necesita el sonido en la melodía y se calienta, pero al final me buscas a mí. Me gusta como la domino la tirlajado, después de las cuatro salen, busqué su chico malo. Ella sabe de lo mío, así que con ella está claro y me gusta, porque está clara que yo sí se lo veía. Entra por la parte de atrás, pasa por el casillo y entra el cuarto, que aquí yo estoy ready y esperando. Ponle seguro a la vuelta y prende la radio, pa' que me grites bien duro mientras te sigo dando. Como mis sorpresas en mí, cuando te lo hago así, baby, despacio. Duro, duro, sexo seguro. Como mis sorpresas en mí, cuando te lo hago así, baby, despacio. Duro, duro, sexo seguro. Ella sin miedo, pa' bajo pela, y apaga la luz pa' que yo poco a poco me la cometerá. Se va conmigo en un viaje pa' las estrellas, y me paso la lengua como Nutella. Ahorita. Ya conmigo se deja llevar, aunque no somos nadie más. Se la queremos disfrutar. Toda la noche vacilando, contigo desahogando, bailándote, hasta el amanecer. Por eso me sigues buscando, porque no hay ningún hombre que como yo, te haga sentir placer. Andas sola, andía sola, pero al final me buscas de a mí. Sin demora, espera el final de la noche. Sin compromiso, piensas en mí, cuando te lo hago así, baby, despacio. Duro, duro, sexo seguro. Sin compromiso, piensas en mí, cuando te lo hago así, baby, despacio. Duro, duro, sexo seguro. Duro, duro, sexo seguro.